1 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 12 11 11 12 El segundo lugar, para el niño, Taylor Conquirena Ramírez. El segundo lugar, el menudo del plato para la ciencia nueva, León Maranis Malangón. Y el menudo del otro, el para la chihuahua, Aji Mami Arana. El menudo del primer lugar, mayor de sus veces que regresen a un año, les pedimos que se sonó que se van a corto por la vida, en que la mayoría de comunicaciones pueden llevarse a la vuelta formal, de regreso a cada uno de los estados, para que para la vida, la mayoría de los años, las primeras estadas de los años. Gracias, saludos.